Así como hay círculos virtuosos, hay círculos adversos. Desafortunadamente en Nuevo León hoy vivimos un círculo adverso y padecemos sus efectos. Nos cansamos, nos dejaron sin luz y la empresa CFE apagada. Cansados de ser ignorados por la Comisión Federal de Electricidad, vecinos de diversos sectores del área metropolitana de Monterrey han bloqueado avenidas a manera de reclamo. El derecho de protesta, aunque no está como tal, está garantizado en la Constitución Política, en el conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Derecho a qué? A expresar lo que siente y se piensa. Dos cosas también hay que analizar. Una se hace afectando el ejercicio de otro derecho y libertad del ciudadano, que es el de la libre circulación. Y también analizar las fuerzas policiales que requieren de protocolos de actuación más definidos. No quisiéramos ver violencia en su máxima expresión durante estas manifestaciones. Pero ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace la autoridad de Nuevo León? Incluso la autoridad federal nos pide paciencia. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos. Esa es la paciencia para todas estas situaciones de adversidad. Pero puede ser una lección y una nueva oportunidad de exigir mejores gobernantes, empáticos, líderes auténticos y gobiernos listos y dispuestos con acciones contundentes y responsables.